hola hola mis locas bueno que mira aquí me ves ya me habrás visto el fin de semana hace un par de días con este mismo atuendo y es que pues digo me preparo aquí para hacer el top de los perfumes el vídeo de mitología y demás y digo aprovecho el tiempo de la cámara de grabación y te preparo el unboxing de los nuevos perfumes de abón que ya están llegando y hay novedades chulas chulas y digo estamos aquí en españa en madrid con un frío que no veas que por el día estábamos a menos un grado dices frío entonces digo mira ya que tengo este oso polar nórdico me preparo un poco de fantasía para grabarte los vídeos que me hace mucha gracia que le digo a mi hija le digo a irene oye pero parezco parezco una edad buena dice buena no digo he pensado en la bruja de narnia que era toda de blanco parecía tan buena y luego era más mala que nada más mala que la leche corta pues eso que sí que sí que ya te voy a hacer el unboxing pero es que ya sabes que en estas cosas me encanta charlar cositas de abón ya me contaréis si están llegando cositas nuevas por allá aquí tengo nos adelantan a las distribuidoras la campaña número 2 que va a ser la de febrero y madre mía hay madre mía la novedad que te traigo perfumes nuevos de abón los atracción game que los vamos a probar ahora vamos a ver cómo son y todo tengo por aquí otros perfumes en esta ocasión sólo he comprado perfumes el mes que viene ya ha estado viendo el catálogo de febrero y sí que me voy a comprar algunos jabones nuevos pero y quédate ahí quédate ahí y agárrate edición limitada en febrero a las bueno al menos para las cómo se llaman las distribuidoras el mes que viene en febrero podemos comprar el primer perfume de la edición delimitada de far away que ahora te la enseño creo que si a nosotras nos dejan comprarlo en febrero estará disponible el mes siguiente vale nuevo far away far away aurora mira 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 far away aurora edición limitada vale bueno yo cuando lo he visto en este catálogo digo guau qué chulo qué bonito a ver nos pone algo por aquí de notas incluye no esto es para lo que nosotras compramos no me pone notas en la campaña 3 vale estará disponible en la campaña 3 nos lo pone para que nosotras pues podamos comprar pues las muestres citas y eso yo me voy a pedir la botella grande para reseñarla no pone notas no pone notas que malos son que malos son bueno bueno vale no pasa nada far away aurora edición limitada para el mes que viene os lo traigo y el mes siguiente podremos probarlo vale oye que a mitad y me gusta me emociona porque con vosotras he ido probando descubriendo los perfumes de abón ya lo sabéis hay algunos que me gustan mucho y otros que no me gustan nada pero esto es descubrir y probar vale cositas ya me ha llegado os acordáis que en el anterior ambos y nos conté que había perdido pedido los dos y mari y mari pero el rouge que es la edición del año 2021 estaba agotada se había agotado en estos meses pero ya en este mes ya la han repuesto y me han mandado mi botellita del y mari rouge que hasta ahora yo lo había visto por eeuu en los vídeos de nuestras compañeras de eeuu pero no por aquí aquí está el y mari rouge vamos a probarlo ya sabéis mirad no este no venía plastificado lo digo para quien lo compré a su distribuidor abón que lo sepáis vale y no trae embellecedor bueno pues cositas que se ahorran lo echamos aquí que tiene esta es la edición 2021 y tiene manzana roja iris y pachulí qué rico huele os digo una cosa el primer y mari que probé tenía su toquecito clásico ya lo he grabado aún no sé si aún no lo he publicado pero ya lo he grabado y yo lo publicaré huele genial el y mari que probé y eso que es como un toquecito clásico y este huele que te mueres muy fenomenal madre mía esto huele qué rico no sé si éste lo reseñó maría calatini que ella también ha ido probando y reseñando algunos perfumes de esta línea luego lo miraré pero chicas huele frutal huele rico huele como a caro sí señor huele muy bien que más te traigo a ver el otro que no viene plastificado este es de hombre este es de hombre la gata que te crees que me memorizó las notas no verás memorizó a bond más storm aquí está este me he apuntado que es del año 2016 tiene especias menta cardamomo almizcle maderas pachulí y he cotilleado y ponía algunas personas ponían que les recordaba a ultravioleta man el man no lo conozco tengo una miniatura por ahí pero todavía no lo he probado viene así como veis tampoco es que duro tampoco venía plastificado a ver vamos a poner bien esta cosa que ya me enchufado muchas veces los sprays en los ojos y eso es pues de mucho venga van de verdad no vas a salir ahora pues mira esto qué maldad bueno os voy a decir una cosa bueno primero huele fenomenal huele muy bien pero hoy sabes que me acordado mira en estas navidades estando las vacaciones veía blog de gente que habría estos blogs de familias y todo eso que se graban en sus días a día y todo eso no y había gente que en el día de navidad grabaron como abrían los regalos y me hacía mucha gracia con maldad me hace porque sacaban sus botellas de perfume ni siquiera hacían un spray y olían de la botella sin haber hecho ni un solo spray decía que bien huele que bien huele y yo pensando si un perfume recién sacado de la caja no huele a nada no debería oler a nada a menos de que tuviese fugas habéis visto lo que me ha costado si no lo has hecho nunca un spray ni siquiera tiene en la boquilla ni una gotita de perfume y sacaban el perfume y se ponían o qué bien huele muchas gracias y yo digo tío al de porro lo menos un spray en fin cosas mías oye que lo que me pasa yo también soy visionadora de gente en youtube y hay cosas así que digo pues eso oye que por cierto madre mía lo que me ha costado pegarme las perlitas y las cositas como se escapan y más con las uñas madre mía sección de los atracción tengo que decir que es una de las líneas que más me ha gustado los atracción de abón tienen un rollito pues precisamente muy atrayente muy sexy muy sensual los hacer tremendamente ricos yo vamos a ver vamos a ver si conseguimos abrirlos sin perder una uña en el intento este es el atracción man vale fresh es una versión del año 2020 y tiene a ver tiene notas que me gustan y una que no una nota que no tiene higo naranja azahar violeta benjui y cedro que viene a estar bien pero tiene notas acuosas esa es la nota que me da miedo como huela a higo como huela a higo me da algo estos son muy bonitos mira qué bien me queda con las uñas mira 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 me queda divino de la muerte blanco mate como huela esto a higo me da un algo vamos a ponerle el spray ahí veis que al principio no sale venga va venga que te puedes ahí va huele a higo huele a higo qué rico huele a higo luego tengo que ponérmelo en la piel porque es verdad os digo que las notas acuáticas se empiezan a sentir después de un ratillo no se pegan en la piel y salen después tengo que ver si después huele a la nota acuática que ya sabéis que no me gustan algunas pero huele a higo de rico huele como estos perfumes de verano que nos pusieron qué rico muy rico en la primera impresión el fresh vale por si alguien busca aroma con higo aquí lo tenemos por supuesto yo voy trabajando las reseñas de abón ya no sé si os habéis dado cuenta que intento publicar al menos una de abón a la semana vale para ir actualizando nos porque tengo muchísimo que publicar me voy a a los atracción game vale aquí los tenemos he comprado el para hombre y para mujer son nuevos super mega nuevos saber qué tal son y estos yo no los vi no los encontré en flagrante acá entonces me voy al catálogo de febrero que es cuando los podemos comprar donde nos pone la publicidad que bueno pues ya estáis viendo que pone los dos por 21 o sea imagino que las dos cosas 21 euros el de hombre nos dice que tiene la pimienta picante el divino chocolate negro y la sensualidad de las maderas pulidas toda una tentación para el cuerpo y los sentimientos vale pues para el pimienta chocolate negro y maderas pulidas bueno pues es que las maderas pulidas no vuelen igual que las maderas recién cortadas esto es como veis sí que vienen plastificados tamaño 75 mililitros ya sabéis que en abón no hay distintos tamaños te lo ponen en lo que hay hoy es que tengo aquí todo el rato la edición nueva del faraway y digo yo que tendrá que tendrá que bueno versión para hombre vamos a ver algo palanca con las uñas no te lo crees pero a ver a ver a ver que al final yo he visto a dianina perder una uña por hacer palanca con las uñas de cuidado versión para hombre aquí lo tenéis a ver vamos a quitarle el tapón citó de mentirijilla que es no está ponía es nada pero bueno ahí está así que tiene embellecedor perfume para hombre ahí va bueno el cacao se nota pero a tope en la salida muy mucho a cacao es que huele mucho mucho a cacao para hombre cacao especiado huele rico huele rico huele rico huele rico estoy deseando probar el de mujer huele rico pero es cacao como el cacao en polvo cacao puro no chocolate no no cacao cacao huele mucho a cacao en fin que huele rico huele interesante pero vamos a tener a nuestros chicos chocolatosos versión para mujer aquí es que viene esto sí 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 está bien versión para mujer lo mismo es un poquito más a mira si se compra sólo 50 mililitros 19 con 99 el de mujer vale a ver es la hora de realizar el primer movimiento con pimienta rosa intenso chocolate negro y lujosas maderas a terciopilar a terciopeladas aquí no son maderas pulidas sino maderas a terciopeladas no es pimienta sin más sino pimienta rosa y también cacao pues vamos a ver el tamaño este es más pequeño que el de hombre por cierto que son o de parfum vale no lo había no lo había mirado huele ahora mismo esto es mucho a chocolate es intenso es que huele mucho mucho a chocolate a cacao venga que yo lo intento yo lo intento meto aquí esto esto está pero duro ahora ya está que ya casi lo consigo viene a tener prácticamente la misma apariencia vale ahí está atracción game for her bueno aquí está la cosita vamos a ponerlo es que no huele ahí va madre mía el de mujer es como huele a chocolate pero huele a un huele a bombón hay madre mía que rico huele a a bombón tiene un poquito de chocolate pero también se nota vainilla como si fuera más cremoso y se nota pimienta rosa pues será la parte frutal porque es como un bombón relleno de fresa o relleno de frutos rojos madre mía que rico huele huele a bombón huele a chocolate de bombón relleno relleno de frutos de frutos rojos frutos pero es más dulce que el femenino esto no huele tanto a cacao oscuro sino que huele como aún como esos bombones de chocolate no ya no es un cacao oscuro sino aquí no se notan las maderas para nada no tiene no se le nota al menos por ahora en esta primera impresión y esto es un chocolatazo pero que huele fenomenal huele fenomenal de los que ha abierto de todas formas sí que te voy a decir a ver en la atracción blanco me ha encantado por el higo pero en plan perfumando que huele a caro esto huele a caro es que es así este y mar y este y mar y rus esto es una pasada esto es para perfume de 10 así que bueno yo me pongo ya a ir probando los uno a uno ahora le voy a dar a probar a mi chico bueno vamos a ir probando estos perfumes en familia y os iré contando y vosotras estar atentas que el perfume una fragancia con fuerza impactante de una aurora boreal ya llega así que bueno estaremos pendientes y por supuesto quédate ahí que ya sabes que te lo iré trayendo y te lo iré contando para que estés al día de todos estos perfumes y que juntas podamos opinar un beso enorme nos vemos en el próximo perfume adiós